Y hoy venimos al restaurante Sol y Luna, donde vamos a disfrutar de la gastronomía y hoy no solamente eso, que vamos a tener una noche temática, con vinos que se presentan cada primer jueves de mes y además las obras increíbles y maravillosas de Toto Zumpano, que expone por primera vez en este restaurante y son muchas obras que vamos a disfrutar de ella y vamos a entrevistar por supuesto al artista y también a Alarma de la Cocina, Daniel Cosa, intentaremos entrevistar también a Isabel, a ver si podemos porque hoy son muchas las personas que se dan cita a mirar estas obras y disfrutar de la gastronomía pues pasar con nosotros al interior que vamos a ver esta muestra de arte de este gran artista argentino Toto Zumpano Hablamos con Toto Zumpano, que es el artista que expone aquí en Sol y Luna y que bueno, nos ha encantado, yo he echado un vistazo, bueno todavía no me he recreado en todo su arte pero sí diríamos que mi primera impresión me ha encantado porque yo realmente admiro esta sobra y como decía el artista, un poco de ingenuidad, yo que me considero una persona más infantil de la edad que tengo pero que sí que me han encantado. Vamos a hablar con el artista que me defina su sobra Toto Zumpano Sí, muy bien, muy bien ¿Eso es argentino? Sí, soy argentino ¿En Marbella hace cuánto tiempo ya viviendo? En Marbella 12 añitos, en España 14 Mucho tiempo y bueno, sus obras hoy exponen por primera vez aquí en el restaurante Sol y Luna Sí, en el restaurante Sol y Luna es mi primera exposición, sí Todo es muy contento, muy feliz, esta gente nos abre las puertas, es muy amable y bueno, siempre es un gusto exponer con gente de esas características ¿Cómo definiría usted sus obras? Uf, qué tema, yo creo que mis obras no tienen grandes aspiraciones teóricas, son obras que, digamos, revitalizan el color, la buena... Me interesa que la obra la pueda tener cualquiera, que la puedan tener cualquiera y que sea una obra optimista ¿Cuándo comenzó usted a pintar? ¿Hace mucho que...? Yo empecé a pintar hace casi 20 años, este... y bueno, pero que me dedico a la pintura desde el año 2009 ¿Y siempre ha seguido usted esta línea? O bueno, suele decir que los artistas, según pues sus cambios, van también representándola en sus obras ¿Ha cambiado usted de estilo según estos años? Ha sido un proceso muy paulatino, pero sí, se fue... no de estilo, sino, digamos, fui logrando como una síntesis a través de toda mi trayectoria Y bueno, ahora estamos en esta etapa, no sé cómo se dirá después ¿Qué técnica es la que utiliza? Uso acrílico sobre textura, generalmente técnica mixta, pero fundamentalmente acrílico, acrílico ¿Y por ejemplo, aquí en el fondo que hemos elegido como escenario, por ejemplo, ¿se podría representar una historia? No, yo creo que, no sé si una historia, pero sí algún mensaje Por ejemplo, en este caso, la sintonía con la madre naturaleza, con la tierra Que se llama Sintonía con la Pachamama Este que es sobreviviente de Barrio Nuevo, es decir, una especie de crítica, digamos, de cómo la construcción avanza sobre lo natural A pesar de que yo soy arquitecto y soy parte de todo eso que ha estado pasando, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que uno no sea crítico con el tema El tema de la amistad, en este caso, Confidente se llama y es un pajarito que confía en un ser humano O el árbol cósmico Digamos, yo trabajo mucho con el tema de lo natural y, digamos, y trato de hacer una crítica optimista con el tema de lo natural Una de las cosas que me ha gustado mucho en sus obras es la alegría que representa, el colorido Son como alegre, ¿es usted quizás un artista alegre? Yo soy un optimista, soy un optimista y soy un utópico Entonces, de alguna manera, todas estas cosas pienso que se reflejan, sí ¿Y hasta cuándo van a estar expuestas? Creo que dos meses, sí El mundo que quiera puede verla, visitarla, pero aparte me imagino que tendrá una página web O alguna otra fórmula de conectar con usted, con el artista y con sus hombres Tengo un blog que se llama Zumpa Pinturas y tengo un Facebook que también se llama Zumpa Pinturas Y ahí se puede visitar, lo pondremos aquí y también en la pantalla Para que podamos conectar directamente con el autor, enhorabuena Bueno, un total que no le he preguntado, ¿un total de cuántas obras hay? Hay 20 obras expuestas ¿20 obras? Sí, sí, sí Para estar delitando en ella mientras que cenamos aquí con la gastronomía de Daniel Cosa Muchas gracias y felicidades Gracias por venir, muchas gracias, gracias a todos Hablamos ahora con el arma, el corazón de la cocina del restaurante Soriluna Y es Daniel Cosa, que nos encanta hablar con él Y que nos explica un poquito, pues esta noche, que es una noche temática Con pintura, con vinos excelentes Y por supuesto, cómo no, esos cuadros que son unos platos excelentes Que luego va a disfrutar el paladar Buenas tardes, Daniel Hola, buenas tardes, gracias por venir, como siempre Bueno, hoy tenemos la exposición de Totó Con toda su arte, que ya lo han hablado con él Y luego tenemos un menú de gustación Un menú maridado, perdón Que con la bodega Finca Carmela Estamos presentando un Rivera del Duero Un Tempranillo, un Reserva Y con estos vinos van a ir acompañados con nuestro menú Que es un ravioli abierto de cangrejo, para empezar Luego tenemos como pescado dorado salvaje ¿Sí? Con una ensalada templada y una vinagreta Que hacemos nosotros en Mostaza Si prefieren carne, tenemos pato asado muy lentamente, crujiente Con chucurú y su salsa de naranja Y como postre fresas, porque estamos en temporada de fresas Bueno, unas fresas con merengue, tipo pablova Que hemos hecho para que la gente lo disfrute Le voy a preguntar, ¿este menú con este vino va a estar todo el mes? ¿Cómo tenés habitual en este caso? El menú en sí lo cambiamos Normalmente todos los días, cada dos días cambiamos el menú Pero el vino va a estar todo el mes, sí Pero ya empezamos la temporada de primavera, verano ¿Habéis cambiado en tu carta? ¿Habéis cambiado algo ya por ser primavera? ¿O va a mantenerse en la misma línea? ¿O se incorpora para tomas frescos, ensalada, platos fríos? Sí, la línea de Sol y Luna es siempre la misma Habitualmente cambiamos en temporada Hemos cambiado dos o tres platos Normalmente también todos los días tenemos un menú de temporada, de mercado Entonces, bueno, es un poco jugando con nuestra carta fija Que le hemos cambiado dos o tres platos Y platos más frescos Lo que sí, bueno, ahora abrimos también los sábados por el mediodía Los viernes abrimos un poco más temprano Por copas, un after office Hacemos con tapas y de diseño como hacemos nosotros Esas son las novedades Sí, porque el brand sigue, ¿no? Que es estrella de oro aquí en Sol y Luna Sí, el buffet de los domingos sigue Incorporamos la cena de los domingos a la noche también Que, bueno, estamos abriendo más días Más horas durante el día De verdad quiero felicitarte personalmente, Daniel Cosa Porque, bueno, y a todo el equipo de Sol y Luna Porque no tenéis ni una sola mala crítica del restaurante Y eso dice mucho de vosotros Y nosotros que solemos venir aquí con frecuencia Realmente podemos dar fe de ello Muchas gracias y enhorabuena No, no, por favor, gracias Esperemos gustarle a todo el mundo, pero eso es casi imposible Pero bueno, que siga viniendo la gente Que siga disfrutando de nuestro local La gente, nuestra gente lo atiende siempre como en casa Así que bienvenidos Hablamos ahora con doña Isabel Domínguez Que además hace tiempo que no la entrevistaba Y yo realmente la he hecho mucho de menos a Isabel Que es toda una profesional Y realmente da la alegría a la sala Del restaurante Sol y Luna Isabel, buenas tardes Buenas tardes Bueno, qué bonito hoy exposición Yo he echado un vistazo He conocido al artista Qué alegre, qué bonito Como se merece este restaurante Que es todo, que es alegría Sí, sí, sí La verdad que Totó Es muy brillante Mucho color Y le da un toque de alegría Sí, sí Ahora en primavera apetece color ¿Verdad? Mucho colorido Sí, sí, sí Bueno, qué vinos más estupendos Se presenta este jueves Que va a estar durante todo el mes Y seguís con la cata De vino maridada, ¿no? Sí Hoy presentamos Quinta Carmela Rivera del Duero El Tinto Riquísimo Crianza Y de blanco es también Quinta Carmela Un rueda Verdejo 100% Vamos a tenerlo todo el mes de abril Ahora para la Semana Santa Para todos estos shows Y bueno, pues aparte de nuestros vinos de carta Que también son muy buenos Dani ha preparado un menú hoy fantástico Para maridar con los vinos Y bueno, estamos preparando un montón de cositas Ahora para primavera Que no hay que perderse en sol y luna La habéis mandado ya a los clientes y amigos Habéis mandado ya una convocatoria de todos los astros ¿Me lo podías resumir, Isabel? Sí, bueno, pues hoy abrimos como quien dice El mes de abril con Totos Zumpano Y Tierra y de Luce Que normalmente va a venir todos los miércoles A tocar en sol y luna Es muy conocido aquí en Marbella Y hoy exclusivamente viene el jueves Por la exposición para acompañarlo y tal Así que la gente a ver si se anima a bailar Después ahora vamos a abrir los viernes Muy importante Los viernes a partir de las 4 de la tarde Sol y luna va a estar abierto Para tomar copita después de la oficina Vamos a poner las copas a 4 euros 3 horas felices 3 horas felices De 4 a 7 A 4 euros las copas con tapas incluido Daniel prepara siempre tapas exclusivas Mini tapas y cositas nuevas Para que proveen un poquito nuestra gastronomía Y a partir de ahí ya la cena A partir de las 7 Los sábados también es algo muy nuevo en sol y luna Empezamos a abrir al mediodía A partir de la 1 de la tarde Preparamos un menú por 17.50 Muy exclusivísimo ahora para iniciar la temporada Para que la gente venga, conozca, disfruten de la terraza Que ahora hace muy buen tiempo Y nada, va a constar de una entrada Un principal pescado carne Y acompañado de una copita de vino también Y después ya por la noche las cenas normales Y tenemos, estamos lanzando una oferta muy especial De primavera De 29.95 Entrada principal y postre A elegir de la carta O sea que pueden elegir lo que quieran de la carta Por ese precio que está muy bien Queremos que venga mucha gente Que conozca nuestra gastronomía Que conozcan el restaurante Que vean lo bonito y lo bien que se pasa Pues para eso vamos a acordar La dirección exacta y el teléfono de reserva ¿Te parece Isabel? Sí, estamos en Urbanización Anconcierra Las Lomas de Marbella Club Muy cerca de la mezquita Y nuestro teléfono de reservas es 952-86-66-27 Y a mí nos aproximan las comuniones Y también hay ahora más boda ¿Tenéis preparado el menú especial para estos Sí, sí, sí Muy importante, comuniones Tenemos menús muy buenos Tienes que visitar nuestra web www.solilunamarbella.com Y ahí están los menús Siempre podemos cambiar cosas según el cliente Los niños lo tenemos a 16, 50 Y los adultos a 32 euros con todo incluido Que está muy bien de precio Ofrecemos buena calidad Producto fresco del mercado Y es muy recomendable Totalmente, doy fe de ello Que solemos ser buenos clientes habituales Muchas gracias a Isabel y a todo el equipo Nada, a vosotros Aquí os esperamos siempre Hasta la próxima